¡Hola, niñas y niños! ¿Qué tal? Es un gusto poder estar aquí con ustedes en nuestra clase de Lengua Materna Segundo Grado, Aprenden Casa 3, con el tema ¿Cómo se escribe una recomendación? ¿Pero qué pasa? ¿Estamos solitos? ¿Estamos solitos ustedes y yo? Vamos a hablarle a Mariana para que nos ayude con la clase del día de hoy Mariana, ¿dónde estás Mariana? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Qué gusto! ¡Saludos de corazón! ¡Qué saludo de corazón! Creíamos que íbamos a estar solitos, ¿verdad? ¡Pero no! ¡Aquí estamos! ¡Excelente! El día de hoy tenemos una clase muy especial, como todas, ¿verdad? Tenemos, le vamos a dar continuidad y seguimiento a un proyecto que se llama Invitación a la Lectura ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Vamos a darle seguimiento! ¿Te acuerdas que en una clase anterior seleccionamos libros que ya habíamos leído? Sí. dijimos que en nuestra pizarra hicimos una lista de títulos de libros... ¿Quién lo había escrito? Sí. ...si ya lo habíamos leído o no... Ajá, y más o menos de qué se trataba, ¿no? Ajá, la fecha en la que lo íbamos a leer, y además poníamos una palomita. Es verdad, si ya lo habíamos leído, al final poníamos una palomita. Poníamos una palomita, ¿verdad? Seguramente las niñas y los niños ya están recordando todas esas acciones. Bueno, pues le vamos a dar continuidad, seguimiento a este proyecto, que es sumamente interesante, ya que si ellos aplican todas estas acciones en casita, se van a pasar un rato muy ameno. No solamente eso, sino que van a tener ese gusto por leer, y estando en su casita, pues su imaginación va a volar, ¿verdad? Y se van a sentir mejor también. Entonces, ya tenemos niñas y niños que ya elaboraron sus recomendaciones. Que cuando terminamos la clase, luego, luego, se ponen a escribir y a hacer todo lo que nosotros les estamos pidiendo aquí en la clase. Muy aplicados, en casa, muy bien. Vamos a ver esos videos donde ya tenemos esas recomendaciones. Sí, vamos a verlos. Vamos. Hola, mi nombre es Alejandro Silo, y les quiero recomendar el cuento del gato con botas. Es muy interesante y divertido, y a mí me lo recomendó mi mamá. Y recuerden, es muy importante leer. Hola, mi nombre es Ana Pablo Amador Ramírez. Soy de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Soy de la escuela Solidaridad II B. Este libro me lo recomendó mi maestra Gina. Está adaptado a nuestra edad. Se llama Don Quijote de la Mancha. Hola, yo soy Luz María Vázquez Frías. Voy en la escuela Solidaridad. Y pertenezco a Segundo C. Este libro me lo recomendó mi papá. Se llama La Gratitud. Y empieza así. Dice, ser agradecido es reconocer las cosas buenas que los demás hacen por nosotros. Es saber decir en el momento exacto la palabra mágica que representa el sentimiento de la gratitud. Gracias. Es agradecer cuando recibimos un regalo o somos elogiados. Cuando alguien nos hace un favor o un bien a visitarnos. Cuando somos invitados a una fiesta, a jugar o a pasear. Cuando nos ayudan en el momento que más lo necesitamos. Cualquiera que sea la ayuda, siempre debemos dar las gracias. Incluso en el momento que nos parecen complicados. Sí, debemos también ser agradecidos. Como cuando estamos tristes porque fuimos invitados a una fiesta a la que ninguno de nuestros amigos no tuvieron la misma suerte. Todos esos amigos entienden la situación, aunque a nosotros nos gustaría que todos pudieran ir. Es necesario agradecer dando un abrazo, un beso o un simple muchas gracias. Lo que más me gustó de este libro fue que el osito pudo comprender que sus amigos no pudieron ir y que fue agradecido. Muchas gracias por ponerme atención. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¿Cuál libro te despertó? ¿Cuál recomendación te despertó ese interés? ¡Ay! La tercera recomendación, la de la gratitud. La de la gratitud. Porque hasta nos dio gracias por ponerle atención. Entendió muy bien el contenido del libro. Necesitamos ver cómo hay que redactar esas recomendaciones. Deben de tener algo para que sea claro y nos puedan entender esa recomendación. Cualquier persona a la que nosotros le estamos invitando a hacer esa lectura. ¿Verdad? Vamos a ver nuestro libro de texto en la página 67. Ya lo estamos viendo ahí. Ya las niñas, los niños nos están acompañando. Ya encontraron la página. Y ahí vemos cómo hay unos niños que están explorando esos libros. Pero nos vamos a ir a la parte inferior de nuestro libro. ¿Me ayudas, Marianita, a leer, por favor? Claro. Dice, piensa qué texto podrías recomendar a tus compañeros de primer grado. Revisa la lista de textos que han leído. Bueno, recuerda de qué trataba cada uno. Sí. La lectura que propongo recomendar es... Espacio. Sí. Este texto les puede interesar por qué... Espacio. Bien. Entonces, lo primerito es el título del libro que quiero recomendar. Por eso, la imagen de nuestro libro de texto muestra a unos niños que tienen libros en una mesa, ¿verdad? Claro. Entonces, ya después, ya que tengo el título que quiero recomendar, tengo que saber cuál es su autor. Eso es muy importante, ¿verdad? Y además, saber de qué trata ese texto, ese cuento, esa historia, ¿verdad? Y es bien importante no contar el final. No, porque si no, se pierde la chispa, el interés, la emoción, ¿verdad? Y falta otro elemento en esa recomendación, pero ahorita lo vamos a ir descubriendo. Entonces, vamos a ver en la pantalla, Mariana, que ya tenemos ejemplos de recomendaciones. Vamos a ver si tienen título, si tienen autor, si tienen un resumen. Y el último elemento que nos faltaría sería el de una frase que nos invite y que nos produzca esa curiosidad para ir a buscar ese texto y leerlo. Muy bien. ¿Me ayudas? Sí. Vamos con la primera imagen. Vamos a leer. Dice... Recomendación de Elix. ¡Ay! Hasta tiene el nombre, ¿verdad? ¡Wow! ¿De quién lo recomienda? Por Luis Alfonso Mayorga Mendoza. Esa que sí, que tiene siete años. Muy bien. El título del libro es Aladino y la lámpara mágica, del autor Macía Carreño. Sí. Dice... Pero está muy divertido porque sale un mago, un genio, la lámpara mágica, el anillo, piedras y manzanas de oro, también esclavos y un gran palacio de mármol y cristal. ¡Wow! Lo que más me gustó fue cuando la mamá de Aladino se sorprende al saber que su esposo tenía un hermano. Sí. La verdad es que era un mago mentiroso y poderoso. No me agradó cuando Aladino le ordena al genio hacer muchas cosas. Tampoco que se la pasara jugando con las pandillas de su barrio todo el día. Claro. Y solo se aparecía en su casa para comer, cenar y dormir. ¡Uy! Me gustó el dibujo del genio cuando sale de la lámpara. Si lees este libro, descubrirás un mundo de fantasías. Entenderás lo importante que es esforzarnos para obtener lo que deseamos y si utilizamos la sabiduría, seguramente aprenderemos muchas cosas. ¡Excelente, Mariana! Y ahí vemos cómo está el título, el autor, un resumen de lo que trata nuestro texto y una frase donde estoy recomendando e invitando a hacer esa lectura. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Me ayudas otra vez? Claro que sí. Niñas, niños, vayan identificando el título y el autor, que es lo principal. Ok, el título es Mi amigo se hace pipí. ¡Oh! De Eduardo Robles Bosa. Sí. Dice, me gustó el libro porque habla de la confianza que un niño llamado Nacho le tiene a sus padres y amigos para platicarles algo que a veces es vergonzoso o no está bien. Cuando te haces pipí en la cama. Bueno, recomiendo que lean este libro los niños de todas las edades y también las mamás. A mí me pareció muy bonita la manera en que Nacho resolvió su problema y cómo le dijo a sus papás que se hacía pipí en la cama. Si te pasa esto, ten la confianza de decirlo, que no te dé pena. Yo creo que saliendo de aquí voy a ir a buscar ese texto. Me pareció muy importante porque además es un tema que le suele pasar a los niños, ¿verdad? Marianita, dime si están los elementos para hacer una recomendación. ¿Tiene título? Sí. ¿Autor? Sí. ¿Un resumen? Sí. ¿Y una razón para que la podamos leer? Sí. Al final dice, si te pasa esto, ten la confianza de decirlo y que no te dé pena. Claro, es muy importante, es un problema muy común, ¿verdad? Y que tenemos que decirlo, comunicarlo a quien más confianza le tengamos y seguramente nos van a dar un muy buen consejo y nos van a atender, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo de recomendación. Vamos. Ajá. ¿Me ayudas? Claro que sí. Y identifiquemos ese resumen y esas razones para hacer la lectura. Empezamos con el título. Tomás y el lápiz mágico. Y el autor es Ricardo Alcántara. Nos los recomienda Jimena Pérez Sánchez. Bien. El pequeño Tomás vivía en una caja de zapatos. Se sentía muy solo y un día pasó algo muy extraño. Apareció un lápiz, pero no era cualquier lápiz. Era un lápiz mágico. A Tomás le daba mucha curiosidad hacer algo con él. Así que se puso a dibujar una puerta y sabía que si la dibujaba, él podría salir. Con el lápiz dibujó una mariposa, una nube, una flor, pero se sentía muy solo. Tomás fue a buscar a un amigo. Caminó, caminó y caminó hasta que encontró una pelota que era de su amigo. Así se divirtieron mucho creando juguetes con el lápiz y nunca se querían separar. Y lo mejor fue que Tomás ya no quiso volver nunca a la caja de cartón. La caja de cartón se quedó sola con el lápiz hasta que otro niño que estaba triste y sin amigos la encontró. Yo pienso que este niño descubrió la magia del lápiz. ¡Guau! Yo quisiera un lápiz así. ¡Ay, yo también dibujaría tantas cosas! ¿Sí tiene los elementos esa recomendación? ¿Título? ¿Título? ¿Autor? ¿Autor? ¿Resumen? Y una razón para hacer la lectura. ¿A ti te gustaría? ¿Qué harías con un lápiz mágico? ¡Uy! Ay, yo dibujaría más perros porque a mí me encantan los perros, para tener muchos perros. Ya tenemos tarea, yo voy a salir y voy a buscar esos textos y los voy a leer completitos. Y no una vez, sino muchas veces, ¿verdad? Ese es el encanto de leer historias que nos fascinan, ¿verdad? Y de saberlas recomendar. Y de saberlas recomendar. Oye, ¿qué ves aquí atrás? ¡Guau! Son las cosas de las que estamos hablando. Ajá. Lo que tiene que tener una buena recomendación de un libro. Los elementos que debe de tener la recomendación, ¿verdad? Vamos a leerla. Marianita, por favor. Título del libro. Sí. Autor del libro. Ajá. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Y frase que me invita a leerlo. Frase que me invita a leerlo. Y esa es pieza clave para despertar esa curiosidad, ¿verdad? Vamos a ver una imagen de una recomendación y vamos a invitar a las niñas y a los niños que vayan identificando estas partes de la recomendación en este ejemplo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Claro que sí. ¿Te imaginas un gato volador? Este gato pasea a las ratitas Lili y Mimi, o Mimi, Mimi, por muchas partes del mundo. Si quieres saber qué lugares visitaron, lee el cuento Un viaje de vacaciones escrito por Roger Paré. Busca el libro en la biblioteca escolar. Muy bien. Seguramente las niñas y los niños ya encontraron en su libro de lengua materna, página 68, esta recomendación. Ajá. ¿Tenía el título? ¿Lo recuerdas? A ver, vamos a buscar, vamos a buscar, a ver si tiene el título. Y dice... Si tiene... Un viaje de vacaciones. Excelente. Un viaje de vacaciones. Y de hecho ya está ahí señalado, ¿verdad? Vamos a buscar, ¿dónde dice? Autor. Autor del libro. Roger Paré. Excelente. ¿De qué trata? ¿Lo puedes volver a leer? Este gato pasea a las ratitas Lili y Mimi por muchas partes del mundo. Excelente. Ahora, esa frase que invita a leerlo. Si quieres saber qué lugares visitaron, lee el cuento Un viaje de vacaciones. ¡Oh! Pues yo sí quiero saber qué visitaron. Sí, 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 ¿verdad? Ahora nosotros aquí vamos a elaborar una recomendación, pero necesitamos que tenga estos elementos. Y para eso vamos a seleccionar un libro que ya aquí, pues ya trabajamos, leímos, etcétera, etcétera. Ajá. Y se llama La Vendedora de Nubes. ¿Y qué crees? ¿Qué? La trajimos de invitada. Por ahí está. ¡Ahí está! ¿Ya la vieron? ¡Ahí está! ¡Ahí está la vendedora! ¿Se acuerdan de La Vendedora de Nubes? ¡Oh! La Vendedora. Entonces, el primer paso es que tenemos que haber leído ya ese libro para poder recomendarlo. Y nosotros seleccionamos La Vendedora de Nubes. ¿Recuerdan, niños? Vamos a dar un pequeño repaso sobre de qué se trata La Vendedora de Nubes. En la pantalla vamos a ir viendo imágenes para ir recordando de La Vendedora de Nubes. Le voy a pedir a Marianita que ubique los dos primeros elementos para hacer la recomendación. Niñas, niños, ¿se acuerdan que es el título y el autor? Vamos a ver. Ya está ahí la imagen. Marianita, ¿cuál es el título? El título es La Vendedora de Nubes. ¿Y el autor? Maestra, aquí hay dos autores. ¿Qué pasó? Dos autoras. ¿Es verdad? ¿Eso puede suceder? Elena Poniatowska. Sí. Y Magda Montiel S. Muy bien, aquí tenemos a dos autoras. ¿Y puede suceder, eh, niñas y niños? Vamos a ir dando un repaso acerca de qué trata. Seguramente las niñas y los niños ya están haciendo un recordatorio, ¿verdad? A ver, vamos a ver las imágenes. Bueno, pues es una niña que está en un tianguis, que tiene un puesto y está vendiendo una nube. Y a las personas que pasan les ofrece su nube. Y a la primera persona que se la ofrece es a un señor. Y ese señor viene siendo un abogado. Y él le dice, no, no es posible, no se puede vender una nube. Eso es imposible. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo las imágenes. Y a la segunda persona que le ofrece la nube es a una señora. Pero esa señora, Mariana, híjole, caminaba que parecía que se despegaba del piso y traía unos collares que parecía que le colgaban hasta el suelo. Y ella insultó a la nube. Le dijo, no, es que las nubes son anticuadas. ¿Te acuerdas? ¡Ay, es cierto! Ahí está la señora. ¿Ahí está la señora? ¿Ya la vieron? No, no quiso esa nube. A la siguiente persona que le ofreció la nube fue a un diputado. Y el diputado quería a la gran nube para que escribiera su nombre en el cielo con letras gigantes y pudiera ganar, ¿verdad? En su campaña. Y después le ofreció la nube. Bueno, ni la señora ni el diputado quisieron la nube, ¿verdad? A la siguiente persona que le ofreció la nube fue a un militar, a un soldado. Pero ella definitivamente le dio la vuelta porque no le quiso dar su nube. El militar la quería usar para esconder aviones de guerra. ¡No! ¡No! Y la niña muy hábil le dijo, no, 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 mi nube no sirve para eso, ¿verdad? Y finalmente, no es cierto, nos falta un joven que él le dijo que sí se quería llevar la nube, que sí se la llevaba. Y la niña le dijo, bueno, pues tú llegando a tu casa la guardas en un frasquito y cuando en la mañana se despierte la nube, abres el frasquito y ella sale y se esponja, ¿verdad? Y el joven aceptó, el joven estudiante aceptó y se la llevó, pero la nube no se quería ir con él. Entonces se empezó a mover y a poner enojada y finalmente el joven le regresó a su nube, a la niña le dijo, ten, 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 llévate a tu nube, por favor. Pero pasaba por ahí un vagabundo y el vagabundo le dijo que por qué iba a vender tan preciada joya si una nube era algo sumamente especial y divertida. Que él también tuvo una nube de niño y que la usaba para ir a viajar, ¿verdad? Entonces, ¿no te puedo contar el final? ¡No! No, recuerden que dentro de una recomendación no debemos de contar el final, ¿verdad, niñas? ¡No! ¿Verdad, niños? Me quedé con muchas ganas de saber qué sigue. Bueno, pues ahora toma tu vendedora de nubes. ¡Ajá! A ver, ¿qué vas a hacer, Mariana? Hola, vendo una nube. ¿Me la estás vendiendo a mí? Sí. ¿A mí me la estás vendiendo? ¿Usted quién es? Yo soy la maestra Ime. ¿Y para qué quiere a mi nube llena de agüita? No, 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 yo no quiero una nube, ¿verdad que, niños? No queremos una nube. ¿Qué vamos a hacer con ella dentro de un salón? ¿Se imaginan qué harían con una nube aquí adentro de un salón de clases? No, nos va a llover, ¿verdad que sí, niñas? ¿O adentro de su casa? No, tampoco. ¿Ustedes la llevarían a su casa, niños? No, ¿verdad? ¡Ay, ya sé! Sí la voy a comprar. ¡Ay! Pero quiero que sea una nube grandota, 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 para que todos los niños y todas las niñas y todos los niños se suban a mi nube y los lleve a volar por toda la República Mexicana, desde Sonora hasta Yucatán. ¿Verdad que para eso compraríamos una nube? ¡Ay, estaría padrísimo! Sí, pero ¿qué tal si llueve? Este, híjole. Y nos mojamos todos, ¿verdad? Sí. Y conoceríamos muchos lugares. Eso está muy, muy padre. Y bueno, vamos a empezar ya a hacer nuestra recomendación. Perfecto. Sin perder de vista los elementos que debe de llevar. Entonces, vamos a ver nuestra página 68. Ya lo tenemos ahí. ¿Me ayudas a leer, Mariana, por favor? Sí. Escribe la primera versión de la recomendación del texto que elegiste. Bien. Ya tenemos el título de nuestro libro, que es el primer elemento. ¿Cuál sería, Mariana? La vendedora de nubes. Excelente. Tenemos ya el nombre de nuestras autoras. Recuerden que son dos. Una de ellas es... Elena Poniatowska. Y la segunda... Magda Montiel E.S. Correcto. Ahora, volteamos al pizarrón. Ya dijimos el título del libro, el autor del libro. Y ahora necesitamos saber de qué trata. De qué trata se refiere a un resumen, ¿verdad? Recuerden, sin contar el... Final. Eso es muy importante recordarlo. Niñas y niñas, ¿cómo harías un resumen de la historia de la vendedora de nubes? Es una niña que está vendiendo a una nube. Y llegan a ella varias personas interesadas en comprarla. En comprarla. Entre ellos, un diputado, una mujer... Un militar. Un militar. Y muchos personajes más. Y muchos estudiantes, ¿verdad? Y hasta ahí le dejamos. Ese sería el resumen de qué trata nuestra historia, ¿verdad? Y aquí viene esta frase que a mí me encanta. Me encanta porque de ella depende que se interese mamá, papá, abuelito, tío, primo, amigo... Se interese para leer el libro que estoy recomendando. Y es la frase que invita a leerlo. ¿Cómo qué frase tú le pondrías? Yo le pondría algo así como... ¿Te imaginas comprar una nube? ¿Qué harías con ella? Imagínatelo. ¿Verdad que hace que vuele la imaginación? ¿Qué harías tú? Otra. Otra. ¿Te imaginas tener una nube dentro de tu casa? Ya me la estoy imaginando. O... ¿Cuánto costaría una nube? Que en la historia dice que era de 2.75 su costo, ¿verdad? ¿Tú en cuánto venderías una nube? Ah, esa es otra. Esa está padre. Esa es otra, ¿verdad? Ajá. A ver, otra, otra. ¿Para qué quisieras una nube? Ajá. A ver, yo ya dije que yo me los llevaría todos a recorrer. ¿Tú qué harías con una nube, Mariana? Ay, a mí me encantaría tenerla así en mi cuarto para verla en las noches como se esconde y en las mañanas como nace. Y formar figuras con la nube. Sí, estar jugando y tal vez tocarla porque tal vez está suavecita. Suavecita, ¿verdad? Y, no sé, soplarle y que se hagan dos y luego una. No sé, es la imaginación. Mariana, estamos llegando al final de nuestra clase. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos aprendido y hemos trabajado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue recordar un poco... Ajá. Lo que hemos estado viendo acerca de cómo recomendar un libro. Y ya teníamos la tablita que íbamos... Anotamos título, autor, palomeando, seleccionamos un libro. Vimos los libros que nos recomendaron. Vimos los libros. Ah, y algo bien necesario que fueron los elementos para elaborar una recomendación, ¿verdad? Exacto. ¿Lo leemos otra vez, Marianita? Título del libro. Autor del libro. ¿De qué trata el libro? ¿Y? Y frase que invita a leerlo. No nos queda otra cosa más que, niñas, niños, agarren su libreta, empiecen a redactar su propia recomendación con estos elementos que tenemos aquí. Son bien necesarios para que quede claro al momento de dar nuestra explicación. Y cuidar siempre la ortografía, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer en cada redacción que hagamos, ¿verdad? Bueno, Mariana, te doy las gracias. Y, niñas, niños, esa recomendación que ustedes van a elaborar la vamos a revisar en nuestra siguiente clase. Y con esto terminamos. Muchas gracias, maestra Aime, por venir a enseñarnos cómo recomendar nuestros libros. Bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con... ¿Cómo se escribe una recomendación? Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Continuamos con matemáticas. Pero, ¿sabe qué, maestra? ¿Qué? Ha llegado el momento de movernos. Ahora como una nube. Como una nube. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie al contrario. Izquierda. Y elevamos talón. Derecha. Y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita. Y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición. Y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. No se preocupe. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.